En las sociedades mundiales, hay cuatro calamidades, o tres, que son las más detestables. El publicista, el abogado y el periodista, los más detestables. El publicista, el abogado y el periodista, los más detestables. El publicista, el abogado y el periodista, los más detestables. El abogado y el periodista, el abogado y el periodista, los más detestables. Soy un día El publicista ha emitido un salario Llegando el tema para el colegio Se han mostrado al plato Sin embargo al final del día El desesperado Cambio el roccio de su esposa Lo deja Llegando Caen ven al vivo del lado Borracho en primer aso Por la ley que habéis bañado Hacia su venado Y ver que su amor Y todo se ha beneficiado Porque su esposa Sigue patiando El sueño El juez El periodista El diputado El publicista Confrite el balcato El balcato El balcato El balcato El balcato El juez El periodista El publicista Y el diputado Confrite el balcato Y la sociedad Y se la va a dar suelo Y se la va a dar suelo ¡Eso!